Que dos hechos violentos se registraron en diferentes sectores de Puerto Viejo, provincia de Manaví. En uno de los casos, un hombre de 52 años de edad recibió una ráfaga de balas cuando se alistaba o estaba ahí abriendo su negocio. Veamos. Dos hechos violentos se registraron en Puerto Viejo. La primera alerta se reportó en horas de la mañana de este día martes. Un hombre de 52 años de edad que era propietario de un local de comida. Recibió varios impactos de bala mientras alistaba su negocio. Este hecho ocurrió en la ciudadela Vicente Vélez de este cantón. Producto de las heridas de su cuerpo, inmediatamente quedó sin vida en los exteriores de su local. Se había producido un hecho violento. Acuden las unidades inmediatamente hasta el lugar y se confirma el asesinato de una persona. No registra antecedentes penales. El lugar donde fue victimada fue en el espacio público, fuera de un local de comidas que era propiedad de esta persona. Según la información policial, se trataba de sujetos a bordo de una camioneta doble cabina, quien fue identificado por sus familiares como Arcesio Hermenegildo Zambrano Intriago. Habría sido victimada posiblemente por unos sujetos que se movilizaban en una camioneta. Mientras que se realizaba el levantamiento del cuerpo, los servidores policiales recibían un segundo reporte alrededor de las 7 de la mañana. Sujetos en motocicleta dispararon donde se encontraba Pedro Berto de Faspárraga. El hecho violento ocurrió dentro de una tienda de venta de productos. A las 7 horas con 13 minutos ingresa otra ficha, en la cual asimismo alertan a una persona que fue victimada. Los indicios balísticos quedaron regados en el suelo. Ante estos hechos suscitados, las unidades investigativas de la policía descartan el robo de ambos locales. Según los uniformados, se trataría de muertes selectivas, las mismas que serán investigadas por los policías.